Música 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 que tú puedes apoyar una alegría es cosa buena ¡Buy malato, effectiveness, delivery! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Buy bien! Así como llegaste más bonita hora que me da por llorar y ahora que te estallaste dolor Dolores vienen y van pero no el amor te vienes encima de mí La bonbon bonita manera de llegar y lanzarme tu boca que se creyeran las mentiras que me das Y algo así que me subiste dando en la cabeza que me está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Suéltame la rienda, de aquí me largo yo Y el teléfono es rin rin y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bonbon bonbon, el teléfono es rin rin y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bonbon bonbon Ya no eres mi bonbon bonbon Ya no eres mi bonbon bonbon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!